Vamos a regresar, hay una noticia hoy en Así Prensa ¿Por qué un arzobispo en Puerto Rico no ha renunciado a 10 años del pedido del Vaticano? Y, esta es la primera vez que yo veo esto aquí, pero dice Al arzobispo de San Juan, esto es Roberto González Se le acusó, entre otros puntos, de supuestas conductas homosexuales Presunto encubrimiento de casos de abuso sexual, supuesto alcoholismo Presunta mala gestión económica Y que se habría involucrado en la política puertorriqueña Para favorecer la independencia de la isla respecto a Estados Unidos Las acusaciones incluían ya entonces un problema económico Sobre las pensiones a maestros de escuelas católicas en San Juan de Puerto Rico Y dice, con la exigencia de renuncia al arzobispo de San Juan en diciembre del 2012 Se llevaba al punto más crítico de una vista apostólica Ordenada por el Vaticano desde octubre del 2011 Encabezada por el hoy arzobispo emérito de Guayaquil, Monseñor Antonio Arregui La cuestión es que hace 10 años se le pidió la renuncia El Monseñor se negó a entregar Hubo un cambio de papa Benedicto se retiró Pasó a Francisco Francisco ha protegido a este señor Pero lo más increíble es que una noticia como esta Que es de índole, no por la homosexualidad Sino por lo que es el conflicto De lo que son las creencias de esa propia iglesia Con la conducta del Monseñor No haya hecho Mella, ni haya hecho olas Alguna, ni tan siquiera se está registrada En la prensa puertorriqueña ¿Quién le toca ahora? Le toca... Sí Fernando, adelante Mira Luis Si la manera en que la iglesia católica Ha manejado Escándalos de diferentes tipos Pero los más notorios En tiempos recientes Han sido pues Las diferentes alegaciones Y en varios casos Que se han probado De este abuso por miembros del clero A niños y niñas ¿No? Este Pues lo que aprendemos Es que la iglesia católica Es un cuerpo que se mueve sumamente lento O sea, la iglesia católica Tú rara vez La vas a ver Tomando una decisión súbita Para remover a una persona A menos que la presión pública sea tal Y los hechos estén tan y tan claros Que como decía un juez del Tribunal Supremo Hace muchos años Y era la retina Y no hay otra forma de interpretarlo O sea que Puede que haya salido este artículo Haciendo estas imputaciones Este La pregunta pues va a ser ahora ¿Qué viene después? Van a haber más artículos Van a haber más revelaciones Bueno, el artículo hace referencia A documentos En Y órdenes Del Vaticano ¿Ok? Eh Lo que es Obviamente algo Que no le interesó A la prensa puertorriqueña Seguir Eso está ahí La orden de renuncia Se hizo Sin embargo La prensa Le ha dado chitón A todo esto Eh Javier Mira Este Ese artículo Luis También confirma Lo que Lo que Ya Se ha discutido Por muchos años El Monseñor Este González Estuvo Bajo el mando De Bernard Law En Boston En los años 80 A final de los años 80 A principios de los años 90 Cuando se destaparon Todos estos escándalos De Obviamente De abuso sexual A menores En Boston Etcétera Eh Y sale en este artículo Que cuando le piden la renuncia Eh Al Monseñor Roberto González Hace 10 años Eh Él lo discutió Él discutió su caso Con Bernard Law O sea que Habían unas Parece que Que el Que el Monseñor Ha tenido unas protecciones Allá en el Vaticano De las que Por ejemplo No gozó No gozó El El arzobispo De De Arecibo Este Eh Y que Pues Terminó con Con su destitución Mientras que Al Al de Arecibo Le pidieron La renuncia Y a los 3-4 meses Ya lo habían Eh Destituido Al Monseñor Roberto González Lleva 10 años Desde que le pidieron La renuncia Y simplemente Se ha negado A renunciar Y del Vaticano Lo han protegido Esa es la diferencia Entre uno y otro Esa es la que hay Tony Eh Obviamente Aquí hay Por lo menos Unas acusaciones Muy serias Eh Violan el Concepto Del El celibato El concepto De O la Esa idea Eh Aberrante Que tiene la iglesia Católica En contra de la Homosexualidad Todo esto Pero ciertamente No dejan de ser Eh Violaciones De los preceptos De la iglesia Pero el hombre Sigue ahí Y no se reporta Mira yo Espero que mi tío El monseñor Sagardía No se moleste Mi padrino Que es monseñor De la iglesia Católica Yo nunca he visto a Roberto González como una persona religiosa Lo he visto más como un político Una persona que utiliza el púlpito para Llevar a cabo unas expresiones Tanto politiqueras De mover un estatus político Eh Y siempre he tenido ese feeling de él Yo no creo que Por ese tipo de expresión que sale en ese artículo Le hayan debido pedir la renuncia Lo han debido votar Lo han debido destituir Porque eh Eso a cualquier funcionario Y los sacerdotes No están por encima de la ley Y ni están por encima de Dios Y tienen que ajustarse A unos preceptos A los sacerdotes les aplica el código penal A los sacerdotes les aplican las leyes de tránsito Un sacerdote no se puede comer una Un semá Una luz roja Revasar una luz roja Un sacerdote no puede dar un batazo A una persona en la calle Y decir que la separación de ingleses es Estado Y me parece que esa destitución Eh No sé por qué no se ha dado Me luce que No quisiera pensar Porque a mí si hay un Papa Que yo me identifico con él Es el de ahora No es que con nosotros no Pero ha sido muy proactivo Eh Muy práctico Porque más cercano A los A los seres humanos Que a la cuestión Bíblica De la teoría religiosa Y Pero Él está ahí Y sigue interviniendo En asuntos políticos Y El pueblo de Puerto Rico No ve a Al Monseñor Roberto González Como una figura Religiosa Lo ve como una persona Que utiliza Eh Eh El puesto que tiene Que es el jefe de la iglesia católica En Puerto Rico Obispo de San Juan Para utilizar Eh Ese puesto que tiene Que es sagrado Que Que lo escoge el Papa Para llevar a cabo Unas expresiones Que no tienden a unificar Eh El pueblo religioso Lo tiende a dividir Así que con eso De ser cierto Todo eso Lo que procede Es una destitución Más que una renuncia Bueno Vamos al próximo tema Eh Le tumban a Taxito La piquita De tasaciones Esto es una locura Pero es un escándalo De corrupción El Nuevo Día No lo trata como un escándalo De corrupción Hay unos conflictos De intereses Pero lo importante aquí Es que el Secretario De Justicia Hace su trabajo Defiende la ley suprema Sobre la ley Eh O este Este rider Que se Se pretende O se pretendió Incluir En una ley tributaria Y ahí se fue Fernando Mira Para que el El público Este Lo entienda mejor Lo que Esa sección Que se añadió A espaldas De la Cámara De representantes Cuando El mismo Tatito Hernández Hace unas expresiones Y unas representaciones De que está bien Ese requisito De hacer un plano Mesura y tasación Antes de un negocio Donde se transfiera La titularidad De una propiedad Eso no va La metió ahí Y el gobernador Pues firmó la medida Siendo pragmático Pues mira Pues caramba O es eso O me quedo Sin ley aprobada Pues O sea De que se trataba eso Que básicamente Para usted Disponer de su propiedad A través de un notario Por medio de una escritura pública Que es la mejor manera De hacerlo Porque eso tiene acceso A una agencia Que se llama El registro de la propiedad Y eso le da una protección Al comprador Y al vendedor Pues para tú hacer eso Tienes que básicamente Mandar a hacer un plano Y tasar tu propiedad Y eso se hace Mira Evidentemente Pero eso siempre se hace Tú lo sabes Sí Evidentemente Eso se hizo Para defender Los intereses De unas personas O sea Que pues tienen Sus profesiones aquí Pero básicamente Le impones una carga Al resto de la gente Que no necesita Y entonces Pues básicamente Yo como notario Digo Yo tengo que mandar A hacer eso Tengo responsabilidad Si no lo hago No Yo no voy a hacer Ningún cierre Y eso es lo que tú decías Al principio del programa O sea Esa ley Mantuvo Los negocios Jurídicos De transferencia Titularidad De propiedad Congelados Por sobre dos semanas Este Y yo entiendo Porque desde que se supo Es tres semanas prácticamente Y ya vamos dos semanas Este mes Y mira Primero Hablando como Notario O sea Notario en recuperación Que soy Pues estoy Hace tiempo Que digo que voy a cerrar La notaria Y no lo acabo de hacer Como notario Pero yo entiendo Que ya tenemos Suficientes cargas Y responsabilidades Y no necesitamos más nada El público No necesita más cargas Y responsabilidades A la hora de disponer Sus propiedades O adquirir propiedades nuevas Así que Yo estoy bien contento Con la decisión La avalo Y dudo seriamente Que alguien Con O sea Con la legitimación Correspondiente Vaya a operar Esa sentencia El tribunal De primera instancia Javier Aquí el secretario De justicia Actuó conforme A lo que tiene En su deber ministerial Defender la ley suprema Sobre una ley Que es claramente Inconstitucional Mira Fernan habló En términos sustantivos De la ley Yo te voy a hablar Del ángulo político En este caso Pedro Pierluisi Jugó ajedrez Mientras Tatito Hernández Estaba jugando Checkers Chinese Checkers Le envía Tatito Hernández Trata De a última hora En el último día De sesión Insertar Esta pieza De legislación Esta píldora venenosa Pensando Pues el gobernador Lo tiene que aprobar Porque es parte Del presupuesto Es el asunto Del impuesto A la foránea Tiene que haber Certeza sobre eso Etcétera Y mete esta píldora Venenosa Para ir para adentro El gobernador La recibe La firma Porque obviamente Es del asunto Del presupuesto Pero tenía que saber Que esto se iba a impugnar En algún momento La constitucionalidad Y tan pronto Eso ocurre Eso Quien iba a tener Que defender En los tribunales La constitucionalidad O la inconstitucionalidad De la ley Era el departamento De justicia Y que hizo El departamento De justicia Tiene razón La asociación De abogados Vuestro honor Esto es Inconstitucional Así que no estamos No nos oponemos A que emite Una orle Una sentencia Y lo declare Inconstitucional Magistral Una movida De verdad Política Magistral De parte del gobernador Así que Tatito Queda nuevamente En ridículo Al tratar de hacer Una movida Como la que trató De hacer Ahora Si quiere aprobar Algo así Esta ley Tendría que aprobarlo En un Proyecto Que se discuta Que se lleve A votación Específica Sobre este asunto Y veremos Si al final del día Lo aprueban Ambas cámaras O sea Cámara y Senado Y si el gobernador Entonces le llega A su Escritorio Si lo firmara Tony Nos preguntan Aquí en las redes sociales Que como queda El resto de la ley Pues el resto de la ley Es constitucional Porque lo que se ha Declarado Se llama cláusula De separabilidad Exactamente Por la cláusula De separabilidad Yo a veces pienso que Se cree que está En la cosa nuestra Él se comporta Oye Me da pena decirlo Como un ganter Como un miembro De la mafia Si no hacen esto Yo te hago esto Si no me haces esto Te guindo Este nombramiento Amenaza públicamente El gobernador Me sometiste A una extraordinaria Ahora la suspendo Para el último día Es un gángster Sin implicar Que manda a matar gente Pero muchas veces Los gángsters Los mafiosos Se comportan De igual manera Que Tatito Hernández Y esto Tengo que decir Aquí hay que hacer Una revisión completa Constitucionalmente De los verdaderos poderes Que tienen Los líderes legislativos Son dictadores Y los dos partidos Han padecido De eso Donde Los nombran Sus compañeros A presidir los cuerpos Y se creen Dueños de la finca Del bate De la bola Ellos te apagan la luz Cuando quieren apagar la luz Ellos te llenan las oficinas Y yo creo que los padres De la constitución Cuando se crearon Estos puertos legislativos El speaker De la cámara No están para No están para hacer eso La juez presidente Del tribunal supremo No puede llamar a un juez Y amenazarlo públicamente Si no resuelves este caso De esta manera Te traslado Porque viola la ética Y Tatito Hernández Se ha pasado Violando Principios éticos Y nadie Ni del PNP Ni del Popular Han tenido Los overoles Para erradicar Una querella Tatito Hernández Yo se la voy a ser dedicado Como legislador Bueno Y ahora como su chanchullo No le va a salir Porque por esta decisión Del tribunal Se va a declarar Inconstitucional Ahora está hablando De perseguir Y que quiere hacer vistas Y ver que fue lo que pasó aquí Si aquí hubo una coordinación Etcétera Es un gante Es un gante Pero digo Déjame decirle una cosa Los PNP Tienen que estar bien contentos Que Tatito esté ahí Tatito es una garantía De que el Partido Popular Pierde Pero Luis Mientras tanto Le hace daño al país Le hace daño al pueblo Ponen sufrimiento a la gente Porque la gente depende De que se hagan estas cosas bien Legisladores del PNP Por favor Radíquenle en una querella Tatito Hernández Si está violando la ética Amenazando públicamente Utilizando su puesto Como speaker de la cámara Para llevar a cabo Una agenda personal Es un gante El político Sabemos que las querellas éticas En la cámara Terminan en En la gaveta Tengo cinco minutos Un minuto para cada uno Voy a empezar contigo Fernando El PIP El escándalo de los pipitos Esto es una sangría continua El PIP Esto le cuesta En términos del voto De la juventud Le cuesta con las mujeres Es terrible Pero ahí está Mira Y Luis Lo triste del caso Es que Cada vez que un funcionario Del PIP Abre la boca Mete las patas Lo más brutal Es que Cada vez que hacen Una expresión Relacionada con las imputaciones De hostigamiento Salen peor O sea Yo no sé Quien los está asesorando Que es lo que ellos piensan Si tal vez Por tener esta pullita De en algún momento De la historia Haber sido los perseguidos Los marginados Los aplastados Pues mira Pues mira Nosotros tenemos Tenemos una cuenta De banco De superioridad Moral Con un balance Tan alto Que podemos portarnos Tan mal Que vamos a salir Bien de esta Pues sabes que En el 2022 Esa mentalidad No te va a llevar Ni de aquí a la esquina O sea Yo creo que Se acabó el sueño De este proyectito Que se estaba hablando Entre Movimiento de Historia Ciudadana El PIP Etcétera Hacer un Junta Yo no me acuerdo Cómo le estaban diciendo Increíble Sí, sí La mogolla La mogolla Eso se acabó Se les acabó Mira Mejor que se callen la boca Y se defiendan En los tribunales Donde corresponde Adelante Javier Mira María De Lourdes Santiago Hoy la entrevista Laura Quintero Y lo único que Que le pudo decir Fue que no iba a hacer Ningún tipo de comentario Sobre este asunto Y Laura Quintero No le pregunta Ni siquiera Si Si va a mantener Al supuesto Alegado Acosador En su oficina Porque yo entiendo Que es empleado De ella Es empleado De ella Ahora Luego del sábado Y de esta conferencia Que hace Wanda Armado Etcétera Este encubrimiento Ni siquiera todavía Le han preguntado Al PIP Y a María De Lourdes Si va a mantener A esta persona Como empleado En su oficina Me parece a mí Que estas son Las mismas personas Luis Que en los últimos años Han hablado De que en Puerto Rico Hace falta un currículo De perspectiva de género Que no se le puede llamar De otra manera Que no sea perspectiva de género No es equidad No es nada de eso De que a la mujer Que acusa A un hombre De hostigamiento Lo que sea Hay que creerle Y que Y que las víctimas Se le creen siempre Y ahora en su primera Oportunidad Albate De demostrar Y de poner la palabra Donde está la boca De ellos Hacen todo lo contrario Tony Tony ponle el botón Ahí Aprieta el botón Un consejo A Juan Dalmau Juan El informe Que tú Discutiste En la conferencia De prensa Refiérelo Con una carta Al departamento De justicia De Puerto Rico Para que el departamento De justicia Realice una investigación Para determinar Si hubo o no Comisión de delitos Me parece que El no hacerlo Es un flaco servicio Que le estás Haciendo al país Y estás cayendo Es un tipo De obstrucción Donde te está Perjudicando En tu figura Que tú le hablas A los niños A las escuelas Con qué cara Tú vas a ir A las escuelas En Puerto Rico Hablar de temas Cuando Ante la opinión Pública De todos los partidos Tal parece Que estás No diciéndole La verdad Al pueblo De la manera En que esto Se investiga Así que lo refiere Al departamento Juan ya dejó El troleo En las redes Que tenía Con su visita A las escuelas Y todo lo que hablaba Y todos los chistes Que hacía De sus visitas Eso como que hace Parles de semanitas